bueno mi gente aquí seguimos caminando, voy de camino a hacer un poco de ripio a caminar dentro de los caminos, espero que lo mejor de algún oso, ok ahora hay más atrás, pupis de osos, vamos a ver como me va más adelante, aquí los osos no son fáciles está el día precioso no, pero que guapo, voy a ponerla en la montaña, si se puede ver en la cámara la montaña de allá arriba voy a hacer un poquito de trekking por los caminitos voy a ponerlo con un poco de aire en el área en nuestra parte, vamos a ponerla en la puerta al barrio en nuestra parte, voy a ponerlo con el palco ch cabe, voy a ponerlo con un palco y miradlo, vamos a ponerlo con un palco y miradlo las paredes y miradlo en el palco Gracias por ver el video. 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 Gracias.